Bueno, yo fui por motivos personales que yo no me pude presentar a la universidad, pero de haberlo, o sea, de haber estado acá, yo sí hubiera votado. Faltó, digamos, motivación y que, digamos, ya los estudiantes están como un poco cansados de que siempre es lo mismo, digamos, siempre llegan a decirles las mismas propuestas. Yo no pude porque el primer día era jueves, que empezaban las elecciones, no andaba el carnet. Y ya el viernes no tenía clases, entonces de ahí no venía, me quedaba un poco largo para venir. Hay una gran desinformación, esto genera abstencionismo. Segundo, no todos los estudiantes tienen clases los jueves o viernes, que son los días de votaciones. En las elecciones efectuadas solo participó un 27,36% del total de estudiantes de todas las sedes y recintos de la UCR. De acuerdo con el sondeo realizado, la desinformación y el desinterés son las principales razones que llevaron al abstencionismo. ¿Pero qué piensan los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil al respecto? Este año obtuvimos alrededor de un 72% de abstencionismo, que es una cifra bastante alta, sigue siendo bastante alta en comparación con años anteriores. Alrededor de unas 10 mil personas, casi 11 mil votaron en esas elecciones. Y bueno, desde el tribunal básicamente creemos que es como una falta de información que hay en la comunidad estudiantil. Los partidos PROGRE y ALTERNATIVA se disputarán en la segunda ronda electoral el directorio de la Federación de Estudiantes de la UCR. Tenga en cuenta que los días de votaciones serán el jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Bueno, desde el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario queremos invitar a toda la comunidad estudiantil a votar este 13 y 14 de noviembre. Que se acerquen a las urnas desde las 8 de la mañana van a estar abiertas para que ustedes tengan la oportunidad de ejercer este derecho y este deber que es el voto.